Y ahí le va un saludo para toda la raza de Ojinaga, Centenela, Manuela Navides del Mulato y toda la corrillera del Río Bravo. ¡Sale bonito, compas! Él cuidaba la frontera por órdenes del Tío Sam y cazaba terroristas de esos que saben matar Era el zorro de Ojinaga, Pablo Acosta Villarreal Pero viene otra consigna, dijeron al publicar Dicen que bajaba aviones con polvo para comerciar Como el hombre ya está muerto, ya no lo desmentirá La confianza y prepotencia en la falla del valiente No te fíes de los halagos, ni siquiera de parientes A los zorros más astutos los atrapan con su gente En el cielo de Arizona lo quisieron derribar Le mandaron a vecillas, dicen con motor y mirar Pero el zorro con su sesna al diablo hizo quedar mal Le mataron a un hermano que era su mano derecha Y después allá en el rancho también cobraron la renta Como el hombre ya está muerto, ni modo que me desmienta La confianza y prepotencia en la falla del valiente No te fíes de los halagos, ni siquiera de parientes A los zorros más astutos los atrapan con su gente